¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Warframe. Hoy les traigo un video muy interesante sobre dos cositas. Una de ellas es un sorteo para el canal, que hablaremos de eso al final. Y otra de ellas es cómo farmear Endo fácil y rápido. Antes de comenzar con el video les recordaré lo que siempre les recuerdo antes de comenzar. Pueden apoyar el canal de alguna manera, ya sea suscribiéndose, dando un me gusta, comentando, haciendo cualquiera de esas cosas. Van a apoyar mucho al canal, si es que gustan hacerlo por supuesto. El Endo, como ya sabrán, es un recurso que se utiliza para mejorar mods. Y los mods que más Endo requieren son los mods Prime, que piden 44 mil de Endo para mejorar uno solo. Aparte de eso también piden 2 millones de créditos. En este juego, en casi cualquier misión, casi cualquier enemigo te puede dropear Endo. Sin embargo, si dependes de esto, vas a tardar muchísimos días en conseguir los 44 mil de Endo solo para mejorar un único mod. Así que en este video utilizaremos varios métodos o varias maneras de obtener Endo muy rápidamente. El primero de estos métodos es bastante sencillo y bastante básico. Y tiene que ver con esta maravillosa máquina de mods que tengo a la derecha. Como ya sabrán, en este juego los modificadores son bastante comunes, algunos más que otros obviamente. Y unos de estos absolutamente nadie los compra. Estos mods que nadie compra se pueden utilizar para venderlos. Puedes venderlos en dos maneras, en Endo o en créditos. Yo llevo una semana sin limpiar mi inventario de mods y he juntado 16 mil de Endo. Este es un método, por decirlo de alguna manera, pasivo de obtener Endo. Ya que los mods se van acumulando y acumulando y acumulando y acumulando sin que te des cuenta. Y cuando pasas cierto tiempo, te das cuenta de que tienes mucho, mucho Endo acumulado. El segundo método de farmeo de este video es la incursión diaria. En esta misión hay dos recompensas que tú puedes convertir en Endo. Una de ellas es la escultura Ayatán a Nasa, que te puede dar 3.500 y tanto de Endo. Y la segunda de ellas es la recompensa de Endo. Directamente te pueden dar 4.000 de Endo. Y ahora que hablamos del segundo método, o sea, de la incursión diaria, tengo que hablar del tercer método. Y es vender esculturas Ayatán. No necesariamente las esculturas Ayatán a Nasa. Cualquier escultura Ayatán tú la puedes convertir por Endo. Por ejemplo, la escultura Ayatán Horta vale 2.700 de Endo. Todas estas esculturas Ayatán de nada te sirve, realmente de nada te sirve para ponerlas en la nave. Siempre es mejor venderlas por Endo a menos de que este recurso es de sobre. Todas estas esculturas Ayatán realmente no te sirve de nada ponerlas en la nave más allá de una simple decoración que se mueve. Sinceramente yo recomiendo, si necesitas Endo, venderlas siempre por Endo. Como pueden ver, estas esculturas Ayatán son esculturas que he obtenido simplemente dejando que se acumulen ahí con el tiempo. Y como pueden ver, acabo de sacar 55.000 de Endo. El tercero de estos métodos tiene que ver con el amigable Cefalón Simaris. Este compañero de acá, diariamente te va a dar una misión que va a consistir en escanear a un enemigo. Esta misión te puede dar una cantidad de Endo diferente. 250, 500, 800 y también te puede dar misiones de 950 de Endo. Sin embargo, cada una de estas es más rara que la anterior. Generalmente te va a dar misiones de 250 o 500 de Endo. Sin embargo, es 500 de Endo que vas a obtener muy rápidamente escaneando enemigos. Por lo tanto, también vas a obtener reputación con Simaris. Como ya pueden ver en el video, llevamos 4 métodos de farmeo de Endo. Sin embargo, 2 de ellos solo los puedes hacer una vez al día. Que sería la incursión y la misión de Simaris. Ambos, a pesar de que dan una cantidad de Endo considerable, solo los puedes realizar una vez al día. Y el método de farmeo de acumular los mods es un método muy pasivo que tarda cierta cantidad de tiempo. Además, el método de las esculturas solo lo podemos realizar si tenemos esculturas disponibles, por supuesto. Ahora vamos a ver 2 métodos de cómo se puede farmear Endo rápidamente. El primero de estos métodos es en Sedna, la misión llamada Bot Yanoi. Esta misión es una arena. Aquí tienes que luchar contra enemigos greener de nivel 85, que la mayoría de las veces te matan con solo verte. Esta misión es muy cambiante, ya que se puede realizar en aproximadamente 5 minutos. Un poco más, un poco menos. Y se obtiene una cantidad muy variante de Endo. He llegado a obtener más de 1000 de Endo en 5 minutos. Y he llegado a obtener menos de 300 de Endo en 5 minutos. Todo depende del drop de los enemigos. Por eso debemos llevar un Necros para aumentar esas probabilidades. Un Hydroid para lo mismo. Y una Nova rápida para que sea lo más rápido posible. El cuarto frame puede ser casi cualquiera, pero uno que mate mucho estaría bastante bien. Esta misión, de los dos métodos que voy a mostrar a continuación, es mi menos preferida. Ya que es muy cambiante. A como puedes obtener más de 1000 en 5 minutos, puedes obtener menos de 500. De esta misión, solo dejaré un pedacito de gameplay muy corto, ya que no tiene pérdida. Es bastante simple, simplemente ponerse en este lugar para campear y que todo el Endo quede junto. Y que todos los compañeros de equipo lo puedan agarrar. Y evitar la mayor cantidad de muertes posibles, ya que como les dije, la mayoría de veces estos enemigos te van a matar de un único golpe. Como ya dije antes, este método no es muy de mi agrado, porque es muy variante. No puedes obtener siempre una cantidad de Endo igual en el mismo tiempo. Como ya dije antes, esta misión es extremadamente cambiante. Y fácilmente puedes obtener 1000 o fácilmente puedes obtener 250 y simplemente haber perdido todo tu tiempo. Esta misión no me agrada, porque aparte de que es un poco, entre comillas, difícil. Tienes que recurrir a armar un equipo completo. Tienes que llevar un Necro, tienes que llevar un Hydroid. Y los otros dos frames pueden ser una nueva rápida o un frame que mate mucho. Sin embargo, para esta misión tú tienes que obtener una escuadra específica. Cosa que casi siempre es un poco complicada. No recomiendo mucho utilizar este método, ya que es bastante lento y es muy variante. Ahora les voy a mostrar mi método favorito por obtener Endo. Un método bastante rápido. No necesitas una escuadra específica. Este sexto método tiene que ver con las misiones de excavación. Específicamente en Plutón, la misión llamada Hieracan. Conocido por todo el mundo para farmear reliquias. Sin embargo, estas excavadoras también tienen una muy alta probabilidad de soltar paquetes de 400 de Endo. Estos paquetes de 400 de Endo pueden aparecer en casi cualquier misión de nivel alto. Supervivencias, defensas, etc. Sin embargo, Hieracan es mi favorita, ya que las excavadoras tardan dos minutos en salir. Así que cada dos minutos tienes una probabilidad bastante alta de obtener 400 de Endo. Hieracan es mi misión favorita, ya que aparte del Endo que se consigue, que suele ser bastante, se obtiene Creótica. Y reliquias. Las misiones de excavación no tienen ningún tipo de pérdida. Simplemente es una máquina que tienes que proteger durante un minuto y medio. Y le tienes que dar energía para que este proceso pueda avanzar. Tu trabajo ha sido reciente. Como ya pudieron ver, los dos métodos de farmeo verdadero, o sea, una misión en la que tú puedes entrar y verdaderamente repetirla y repetirla y repetirla para obtener Endo, son bastante variantes. Uno de ellos es en Bot Yanoi, en Sedna, o sea, la arena, de nivel 85. Este método, como ya mencioné antes, puedes obtener fácilmente, fácilmente, 500-400 de Endo en 5 minutos. Sin embargo, es muy variante, como ya pudieron ver, en la pasada que hice, obtuve solamente 250. También es variante, ya que dependes totalmente de la suerte que tengas para obtener Endo de las excavadoras. Sin embargo, el método de Plutón es mucho más eficiente, ya que en 15 excavadoras, lo cual son apenas unos 15-20 minutos, yo he llegado a sacar hasta 2000 de Endo sin ningún problema. Y aparte del Endo, se obtienen muchas reliquias, muchos créditos, criótica y recursos varios del planeta. Sinceramente, el mejor método de farmeo es el de Hierakon en Plutón. Ahí, en 20 minutos, obtendremos un promedio, según mi experiencia, de 1000 a 2000 de Endo, con la ventaja de obtener todo lo que mencioné anteriormente. Aquí finaliza el video de cómo farmear Endo. Sin embargo, no se vayan aún, ya que aún queda la explicación del sorteo. Ahora les voy a hablar qué necesitan hacer para participar. ¿Y cuánta duración va a tener el sorteo? El sorteo va a finalizar en el momento en el que el canal llegue a 250 suscriptores. Como podemos ver, al momento de hacer este video, tenemos 176. Cuando lleguemos a 250, el sorteo finalizará. Aparte de eso, para poder participar, tienes que, obviamente, estar suscrito, darle me gusta al video, comentarlo. Y aparte de eso, me gustaría un par de cosas más. Uno, me gustaría que hagan una especie de propuesta de lo que les gustaría ver en el canal y que les gustaría que haga. Obviamente, de nada va a servir que hagan 2, 3, 4 comentarios. Solo va a contar un comentario por persona. Así que, la propuesta y todo eso, agréguenlo en un único comentario. Y aparte de eso, yo hago directo casi todos los días. Así que, la persona que yo vea más activa durante los directos, a partir de ahora, va a tener más posibilidades de participar en el sorteo. Y todos se preguntarán, ¿qué vas a sortear en el...? ¿Qué vas a sortear? Voy a sortear 500 PL. En el mensaje que pongan en los comentarios, aparte de la propuesta para el canal, recuerden escribir la palabra participo, para saber que ustedes quieren participar. Además de eso, recuerden que yo soy jugador de PlayStation 4. Y, como este PL va a salir de mi bolsillo, se lo tendré que pasar a la persona mediante comercio. Así que, para poder participar, tristemente tendrás que ser jugador de PlayStation 4. Más adelante, cuando el canal crezca y todo eso, me encantaría hacer sorteos en PC y en Xbox. Pero por ahora, serán solamente sorteos en PlayStation 4. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que alguno de los 6 métodos de farmeo de Endo les pueda servir. Y espero que les pueda facilitar subir sus mods prime, ya que hasta yo necesito subir varios mods. Además de eso, espero que todos los que puedan participar en el sorteo lo hagan. Y espero verlos muy activos en los directos. Así que, ya que son 500 PL. Así que, bueno, un saludo. Adiós.